Esto es BoliviaWebTV, al alcance del mundo. A continuación, BoliviaWebTV presenta Bolivia News. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Pamela Choc y les doy la bienvenida a una edición más de Bolivia News por BoliviaWebTV. Estas son las noticias por hoy viernes 11 de julio del 2014. Una comisión oficial entregó en la Cancillería de Estados Unidos la segunda solicitud y documentos para la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, Goni, y de sus dos exministros, Carlos Sánchez Bersaín y Jorge Berindo Ague, para que respondan ante la justicia boliviana por los hechos de violencia del año 2003 en octubre. Cumplido ese trámite, se define la aceptación o rechazo del exhorto y un bufete de abogados contratado por el Estado que hará el seguimiento del trámite. Avasallamientos ponen en peligro un 65% del ganado. La Federación de Ganaderos de Santa Cruz afirmó que el ingreso ilegal de las cooperativas mineras a predios productivos en la chiquitanía pone en riesgo un 65% del ato ganadero del departamento, por lo que pide seguridad jurídica al gobierno. Sin embargo, los mineros indicaron que son empresas legalmente establecidas y que trabajan en el marco de la ley, por lo que afirmaron que se toman el derecho de trabajar en los predios. Fernando Menacho, presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, señaló que en toda la chiquitanía existen más de 2 millones de cabezas de ganado, por lo que la toma ilegal del predio San Miguelito es uno de los muchos casos que se estarían realizando en toda la zona. También dijo estar en contra de la realización de actividades mineras en zonas productivas, ya que pueden contaminar el ganado, cuya carne es comercializada a la población. Comienzan las críticas y sorpresas en torno a las listas de candidatos a la Asamblea Plurinacional que anunció el movimiento al socialismo, ya que incluye a ex opositores del partido y al parecer se pretende borrar las diferencias ideológicas. Por el más, figuran como candidato a primer senador por Potosí el alcalde René Joaquino, ex adversario a la gestión de Evo Morales. En Santa Cruz va como postulante a diputado uninominal Carlos Subirana, ex diputado de UCS entre 1997 y el 2002, y ex abogado defensor de Sbonco, Matkovic Rivera, acusado del terrorismo 1. También se incluyó al ministro de Gobierno Carlos Romero como candidato a primer senador de Santa Cruz. Y le sigue el ex cívico Jaime Santa Cruz a la tercera senaduría, mientras que la actual senadora Gabriela Montaño pugnará a primera diputada plurinacional. El más definirá sus listas este fin de semana tratando de solucionar algunas dificultades y disputas internas sobre la paridad de género y representación indígena en varias regiones. Continuando con las listas de postulantes a candidatos a la Asamblea Plurinacional, en el caso de Alianza Unidad Demócrata, se encuentra en una situación complicada debido a denuncias de veto por parte de algunos miembros que dejaron el bloque, como la senadora Senta Rec o diputada Jessica Echeverría, que incluso calificaron de dictatorial la nominación de candidatos. Ayer se conoció que se buscarán su reelección los legisladores Yanine Áñez de Beni, María Elba Pinquet de Santa Cruz, Jaime Navarro de La Paz y Carmen Eva González por Pando. El expresidente Tutu Quiroga ya tiene acompañante de fórmula para enfrentar las elecciones generales del 12 de octubre. Tomás Ayarui, exministra de Asuntos Campesinos, fue elegida para ser la candidata a la vicepresidencia en el Partido Demócrata Cristiano, según informó el jefe del Frente, Jorge Suárez. Yaruí, de profesión abogada, fue convocada como la acompañante de fórmula por decisión de Quiroga y tras haber llegado a consenso con los militantes del partido, indicó Suárez. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de regulación de tenencia de perros peligrosos para la seguridad ciudadana, que regulará la autorización, requisitos y condiciones para la tenencia y adquisición de 11 razas de perros. La adquisición y tenencia de estos canes será sujeta a ley para evitar el maltrato de los animales y los daños que pueden ocasionar a los humanos, ya que la ley incluye penas para los dueños de los animales si es que los canes llegaran a victimizar a alguna persona, según indicó la senadora Mirta da Costa. Las personas que tengan o deseen adquirir un perro de los 11 incluidos en la ley deberán realizar los trámites correspondientes. Se espera la revisión y posterior aprobación de la ley por la Cámara de Diputados. La empresa de apoyo a la producción de alimentos en Mapa tiene lista la logística y los temas operativos para empezar a vender carne y solo aguardan que el Gabinete Económico fije el precio al consumidor y marque el día del arranque de proyecto en Santa Cruz, La Paz y El Alto y Cochabamba, según indicó el Coordinador General Nacional de Mapa, Miguel Quiroz. Los ganaderos de Santa Cruz y Beni serán los proveedores de la proteína animal y esperan vender entre 15 a 20 toneladas de carne por día. Estos son los datos económicos en Bolivia News. Y nos ocupamos del clásico cruceño. Un flojo comienzo tuvieron Blooming y Oriente Petrolero en el torneo de invierno, ya que apenas lograron empatar 1 a 1 en un partido que algunos calificaron como un clásico devaluado. Por Blooming anotó en el primer tiempo Denis Pinto, en tanto que los Arbilbertes llegaron con Rodrigo Vargas. Los Celestes jugaron con un equipo joven por decisión del técnico Mauricio Soria. En cambio, Oriente mandó a la cancha a lo mejor de su equipo, pero aún así no lograron jugar un buen partido. Esas fueron las noticias de la jornada en Bolivia News. Soy Pamela Choc y los esperamos con más información en Bolivia Web TV, al alcance del mundo.